Buenas noches, en el apunte del pronóstico del tiempo este próximo martes, la temperatura de inicio será de 3 centígrados, un ambiente muy frío, manténgase bien abrigado y aunque en la tarde nos recuperamos y alcanzamos los 14, dejando a consecuencia un ambiente fresco, se esperan condiciones de cielo medio nublado, en la noche sí se incrementa la nubosidad y esperamos lluvia de manera generalizada, aunque es lluvia ligera. La temperatura de cierre será de 10 centígrados, pero la información a detalle yo se la tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario.